El Señor está contigo Será grande entre los hombres, viene a enseñarnos su amor ¿Cómo será esto posible si yo no conozco varón? Vendrá a ti el Espíritu Santo y sobre ti se posará Será la fuerza de Dios mismo, con su sombra te cubrirá Por eso al hijo que nazca, hijo de Dios lo llamará Solo tú hallaste la gracia, ante los ojos de Dios Y en arca de la nueva alianza, el Señor te consagró Para traer en tu diente a nuestro Rey y Salvador Llena eres tú de gracia, madre del más puro amor Como no amarte, madre mía, si fue tu amado Hijo Jesús Cuando clavado en una cruz, a tu amor fiel nos entregó Madre, el Hijo nos hizo, en un gran gesto de amor Hoy te acojo, madre mía, y me consagro a tu corazón Solo tú hallaste la gracia, ante los ojos de Dios Y en arca de la nueva alianza, el Señor te consagró Para traer en tu vientre a nuestro Rey y Salvador Llena eres tú de gracia, madre del más puro amor Oh corazón de María, compadécete de nosotros Refugio de los pecadores, ruega por nosotros Oh dulce corazón de María, sed la salvación del alma mía Hoy te acojo, madre mía Y me consagro a tu corazón